Bueno, bueno, bienvenidos. Ok, vamos así. Bienvenidos. Perfecto, perfecto. Muy bien. ¡Oh! Bueno. No se rompió nada, ¿eh? ¿Qué pasa? Menos mal. Hay una reunión y no me invitaron. No, Maggie, los chicos son nuestros huéspedes, así que por favor le voy a pedir que prepare los cuartos. Ay, no sabía que trabajaba en un hotel. Es solo inclusive. Perdón, Monique, lo que pasa es que no sé cómo vamos a ser porque somos tantos. La comida no nos va a alcanzar. Hay que ir al supermercado para abastecerse. Bueno, podríamos ir nosotros al supermercado sin problemas. ¿Y para cocinar? Porque es un batallón. Bueno, yo, por supuesto, pero no se preocupe porque solamente hay que organizarse y lo que le voy a pedir a usted es que prepare las camas y les ponga toallas en los baños. ¿Eh? Por supuesto. Bueno, gracias. Con permiso. Gracias. Monique, muchas, muchas gracias, de verdad. Y nosotros también podemos poner toallas y hacer las camas. No nos preocupes por eso, ¿eh? Sí, y aportar dinero. No, 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 eso ni se preocupen, ¿eh? Son nuestros invitados, así que está todo bien. Gracias, gracias, de verdad, muchas gracias. Tú no tienes idea la ayuda que nos estás dando. Gracias. Bueno, de nada. Esta es su casa. Pónganse cómodos y les voy a traer una limonada riquísima. Gracias, Mónica. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Perdón, un montón de ruido, de repente. Eh... ¿Y estas valijas? ¿Qué pasó? No. Ah, no, yo no puedo creer. ¿Ustedes se van a quedar a vivir acá? Perdón, me estaba enseñando, si te molesta, me voy. No, 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 no. No, por favor, tranquila. ¿Luca pensé que íbamos a terminar viviendo juntos vos y yo? Yo tampoco. Pero me gusta. ¿Vos? Depende. ¿Depende de qué? No entiendo. Pues, no sé. Como que si las cosas entre nosotros fueran diferentes, creo que me gustaría un poco más. ¿Y diferentes cómo? Exactamente, no entiendo a qué te referís, perdón. No importa. ¿No? No, de verdad. No, 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 no. Es que no... Sí, Simón, a mí me importa, quiero que me lo digas. Tendrían que cambiar las cosas, Amar. Porque, honestamente, tú piensas diferente a mí, ¿no? Y yo también pienso diferente a ti, así que... Es como imposible, ¿o no? Puede ser. Igual, a mí me gustan los amores imposibles. A todos. Creo. Es que lo que tú sientes no es amor de verdad, Amar. Perdón, perdón. ¿Y cómo haces para saber qué es lo que yo siento? Mira, cuando... ¿Qué? ¿Qué hacen? Platicando. No es lo que parecía. Si no me quieres preguntar a tu novia, Diego. Estoy hablando contigo. Así más te vale que me contestes. No te conviene jugar conmigo, Simón. Me estás amenazando. Me tenés cansado. Quizás si ahora, ya que te doy una elección. ¿Sabes qué? Creo que yo también te tengo que hacer. Ey, ey, ey. ¿Qué está pasando aquí? Chicos, cálmense. Estamos en Nueva Luna. ¿Ustedes qué hacen aquí? ¿No te contó tu novia? Ah, sí, me olvidé. Viven acá. Ah. No puedo creer cómo estos lucers vivan aquí. ¿Cómo no me dijiste nada? ¿Qué, te tengo que contar todo, Benicio? Perdón. Somos novios, Amar. ¿Y eso qué tiene que ver? Que estemos saliendo no significa que te tengo que contar lo que me pasa a las 24 horas del día. Te calmás. Bueno, bueno, bueno. No quiero hablar de esto aquí. Yo tampoco. Yo tampoco. Porque me molesta mucho que haya tanta gente. No quiero hablar de esto. No quiero hablar de esto.